Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia, Rocío Flores, manda a Sálvame a freír espárragos y se niega a contestar a las preguntas de Quique Calleja, del Museo de San Sebastián de los Reyes, ha generado la polémica, sobre todo, por la lista de asistentes. Y es que, entre ellos, estaba Rocío Flores, que se acude a este evento cuando no fue a la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Además, la influencer se ha negado a responder a las preguntas de Sálvame. José Ortega Cano llegó entre aplausos a la sala que ha inaugurado en el Museo Etnográfico, de San Sebastián de los Reyes. Una sala llena de recuerdos que abrió con un discurso en el que lo dio todo, y con un evento en el que hubo todo tipo de invitados. Desde María Ángeles Grajal hasta Rosa Benito, Chayo Moedano o Francisco Rivera. El torero decía que no sabemos quién ha sido el diestro en el mundo del toro mientras Rosa y su hija abrazaban fuertemente a Mari Carmen Ortega, única hermana del diestro que asistió al evento dado que Paco y Conchi estaban enfermos. Más polémica ha sido la asistencia de Rocío Flores, que negaba que su presencia fuera un zasca después de su ausencia en la inauguración del museo de su nieta. La aludida negaba que así fuera, había acudido a Madrid al médico y aprovechaba para asistir. He venido porque es mi familia y tengo todo el derecho a venir. Se negaba a comentar ninguna polémica, aunque sí se quejaba cuando le preguntaban por la situación de Olga Moreno y el supuesto alejamiento de su familia. Soy yo la culpable de vivir. A quien no quería ni responder era a Quique Calleja, que le pedía hacerle dos preguntas. No tengo nada que decirte, le respondía y añadía que el motivo ya lo saben todos. No tengo absolutamente nada que hablar con Sálvame, te lo agradezco. Estoy aquí porque soy educada, pero no tengo nada que decir. Solo faltaría que con las cosas que han dicho en la trituradora de familias, Sálvame, Rocío Flores les dirigiese la palabra. Podéis comentar, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.